Ok, yo lo que quiero es mostrar la forma en que podemos orientar esto. Entonces, venimos aquí, yo quiero OXY, y aquí sí va a estar O, el vértice, que fue lo primero que escogimos, X, fíjense que X aquí está en rojo, entonces aquí está para acá y Y está para acá. Y no se ve, porque está muy pequeño, y aquí está mejor. Entonces, yo voy a hacer esto así y le voy a dar OK. En este punto, ¿cuál es mi sugerencia? Bueno, mi sugerencia es que empiecen a explorar, ubiquen algo así como este, fíjense que esto no representa sino un documento que he hecho a propósito de esto. Bueno, ustedes pueden hacer un documento a propósito de explorar. Bien, OK, y vamos a crear un último sistema de coordenadas usando este de acá. Ya vimos como se decía en el caso anterior, pero vamos a volver. Selecciono el modelo, le digo aquí un sistema de coordenadas, le dejo ese nombre, y ahora voy a seleccionar, ¿sí? Lo voy a juntar utilizando esto de acá. Y como les decía, concéntrico, bueno, el efecto que causa concéntrico es eso. Si lo quisieran así, no hay problema. De todas maneras, como les comentaba la vez pasada, con el otro sistema que también estaba así, era que, bueno, en general, cuando hay esta simetría axial, no importa mucho como esté orientado, X y Y, ¿está? Entonces, bueno, yo sin embargo voy a mantener también la orientación de X y Y igual que las anteriores. Entonces, para eso, me vengo para acá y selecciono OK. Bien, entonces ya tengo, fíjense por donde hemos pasado. En el modelo, tengo un esquema master y tengo varios sistemas de coordenadas. Bueno, ¿para qué hice todo esto? Bueno, para colocar, ¿sí? En estos sistemas de coordenadas, hacer un ensamblaje con la parte de esta. Vamos a hacerlo. OK, entonces, fíjense que si yo dejo ver esto, ¿sí? El reservorio de parte, ese está por acá, pero no me va a interesar esto que se vea, sino el ensamblaje mismo. Vamos a ver cómo quedaría esto acá. Bueno, aquí, vamos a colocarlo aquí. Entonces, vamos a empezar a incluir partes, ¿sí? Entonces, me ubico aquí en modelo y le digo que, le voy a dejar esto aquí a propósito, le dice, inserta un enlace a una parte. Ya tenemos una sola parte, bueno, voy a insertar un enlace a eso. Fíjense cuál es el efecto. Le doy un clic acá y selecciono. Si tuviera aquí varias partes, entonces seleccionaría, pues. Entonces, yo le voy a dar aquí, selecciono el cilindro y le voy a colocar cilindro A. ¿Por qué le estoy colocando cilindro A? Porque, como los nombres tienen que ser únicos, si no le coloco aquí nada, él, por defecto, le coloca aquí 001. Yo prefiero la A al 001. Si a usted no le importa, deja que él decida. La cuestión es, dentro de mi punto de vista, desde mi punto de vista, que uno sea quien decida, no el programador que no sabe lo que uno quiere. Entonces, le digo insertar y ahora viene esta parte. Antes de hacer el ensamblaje, determinar la inclusión de la nueva parte, eso lo coloca haciendo coincidir el sistema de coordenadas local que crea por defecto en la parte con el sistema de coordenadas local que crea por defecto en el modelo. Entonces, venimos acá, fíjense. Aquí está, el enlace seleccionado, seleccionado aquí, lo he llamado cilindro A. Esto que está aquí es un enlace, ¿a dónde? Aquí dice, bueno, la parte enlazada es el cilindro, es lo que tenemos. ¿Está? Entonces, fíjense, este es el nombre del enlace y este es el nombre de la parte que se esté enlazando. Voy a dejar esto para luego. Ajá, la parte cilindro tiene dos sistemas de coordenadas. ¿Está? El que se creó por defecto, ¿sí? Al principio y el que creamos nosotros a propósito. Ahora, aquí lo voy a adjuntar, ¿sí? Aquí no tengo mucha opción porque lo que tengo es el modelo solamente. Aquí lo voy a adjuntar al ensamblaje padre. Y en el ensamblaje padre hay cuatro sistemas de coordenadas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Está bien? Entonces, para ensamblar selecciono uno, cualquiera de los dos que quiera por acá y otro de por acá. Vámonos al siguiente video para concluir esta parte.